En este video aprenderemos a encontrar el incentro de un triángulo utilizando Giogevra. Para eso vamos a primero construir un triángulo. Tomamos polígono, tres puntos, y ya tenemos un triángulo. ¿Qué es el incentro? El incentro es el punto de intersección de las tres bisectrices. Entonces vamos a hallar las bisectrices primero como si fuera con regla y con plaza. Entonces tomamos una circunferencia, centro punto, el ángulo que vamos a bisecar, sobre el lado del triángulo hago un punto, me vengo a punto de intersección y en el otro lado donde la circunferencia corta hallo el otro punto de intersección. Seguido tomo la misma circunferencia, centro punto, me voy de un punto al otro, como lo vemos acá, y me devuelvo de ese punto hasta el otro. Ahora encontramos el punto de intersección de esas dos circunferencias y pasamos la semirrecta que va del vértice hasta ese punto. Esta que está aquí es la bisectriz de este ángulo. Vamos a comprobarlo. Vamos a decirle al software que me halle la bisectriz de este ángulo. Obsérvenlo, comprobado que es la bisectriz. Para las demás, voy a tomar la molestia de utilizar solamente la herramienta. Entonces vamos a calcular la siguiente bisectriz. Y aquí tengo un punto de intersección entre las dos bisectrices. La tercera bisectriz va a pasar por este mismo punto. Obsérvenlo. Ahí llegó. Bueno, hemos trazado las tres bisectrices. Este punto de intersección ya sabemos que es el incentro. ¿Qué significa el incentro? El incentro es el centro de la circunferencia inscrita al triángulo. Es decir, que va a ser tangente a los tres lados. Para saber cuándo es tangente, pues simplemente voy a trazar una recta perpendicular. Una recta perpendicular a un lado. Observen aquí. Recta perpendicular a un lado. Y que pase por el punto. Ahí está. Ahora voy a hallar el punto de intersección entre la recta y el lado. Y ese va a ser el punto de tangencia. Circunferencia, centro, punto. Y observen que esta circunferencia está inscrita en el triángulo. Si yo manipulo cualquiera de los puntos, ella no se va a desarmar. Bueno, hemos aprendido cómo hallar el incentro de un triángulo en GeoGebra. Gracias. Gracias. Gracias.